El cromazón hace realidad, el lujo, el amor, las nuevas emociones son los destellos de la ciudad de la luz. El escenario recibe a la generación París 2022. Rosana Achila, María Luisa Machampo, Milena Velaz, Aquiles Alvarada, María Luisa Machampo, Rafael Emanuel, Mario Bailecho, Josielo Bautista, Daniel Brau, Alex José José, Núñez Cabo, Núñez César, Jorge Cerrón, Mario Chávez, Iraiva Chávez, José Ignacio Condor, Elizabeth Córdoba, Irene de los Santos, Sergio Díaz, Yersenio Díaz, César Galinio, Armando Gasta, Judit Gaviria, Karen González, Guillermo Gordillo, Víctor Guzmán, Claudina Guzmán, Stephanie Hernández, Marisol Hernández, Dani Guamán, Sanitosa Hurtado, Aida Artenara, Mayra López, Jenny López, Josué Malagón, Quirego Martínez, Sandra Meraza, Juan Carlos Merino, César Múnca, Flora Cunas, Diego Ortiz, Herbert Custina, Richard Pagomino, Dani Pagomino, Cecilia Paredes, Mari Paredes, Misael Castillo, Baleón Reyes, Luis María Reyes, Ana Cecilia Rivera, Lorena Rivera, Tony Solórzano, Juana Tilda, Balbazar Tomás, Janel Torres, Celia Torres, Martarena Velasco, Jatornino Centeno. En París, los sueños se convierten en realidad. Este es el viaje de París, propiamente dicho, ganadores, hay gente de ganadores que también está en Sudamérica, algo que no hemos platicado y que no está de más decirlo. Así como todos nosotros nos vamos, los líderes, los distribuidores, propiamente dicho, también nos vamos con los amigos del staff. Por acá se encuentra la gente del staff, se encuentra por acá precisamente, los chicos del staff que nos ayudan a hacer toda la parte de PrimaZol, se encuentran acá enfrente sentados. Yo también quisiera pedir un aplauso para toda la gente del staff que nos ayudan a que tengamos este ejercicio. Muchachos, emocionados. Muchas gracias por estar con nosotros y con muchísimas gracias. Y aquí, bueno, precisamente el tema del viaje de París, aquí en esta estación, es un sueño, muchachos, porque una situación es ir a París, a lo mejor estar en ese lado. Yo alguna vez tuve la oportunidad, bueno, que es joven, que la chavo, con muchas situaciones, irse de mochilazo. Vamos a ver qué se siente. Los viajes de PrimaZol, muchachos, son de verdad impresionantes. Ustedes los vieron por acá. ¿Quién de acá ha manejado un Ferrari? Levanta la mano. Varios líderes de PrimaZol lo han hecho. Y eso lo hacemos al lado de la Torre Eiffel. Nos vamos al Museo de Luz, nos vamos a la parte de París. Cuando estamos manejando, en este caso, el Ferrari, yo nomás digo a ver en qué momento se choca la base de la Torre Eiffel y nos vamos a hacer famosos, ¿no? Una especie ya sencilla, yo nunca había notado. Un grupo de extranjeros muy grande tomándole fotos a otro grupo de extranjeros. A nosotros cuando estábamos en París con todos los Ferraris. Y este año les tenemos una sorpresa. Tal vez algunos lo pudieron notar en el video. No sé si lo detentaron. Había algo especial. ¿Se puede poner aquí en la imagen cuál es la sorpresa? A ver, a ver, vamos a ver, hijo, porque cada año es diferente. Como ya tenemos dos años que no íbamos, entonces para celebrar en grande tenemos esta sorpresa. Es correcto. Vamos a estar yendo a los lugares representativos de París. La Torre Eiffel, el Sordelur, siempre vamos. En esta situación tenemos la parte de los Ferraris. A ver qué se sienten. Manejarle y pisarle. Y vamos a ir a Euro Disney. Vamos a ir a Disney precisamente, muchachos. Vamos a estar en esta situación de los lugares más felices. Son los que estamos en esta generación. ¿Quién de los que estamos sentados aquí quisiera ir a París con Prueba Azul? ¡Levante la mano! A ver, a ver, ¿quién quiere ir a París? ¿Quién quiere ir a París? ¿Quién quiere ir a París? Ándale, pues, ¿no? Es que París es un regalo muy grande, hijo. Es un regalo muy grande. Yo recuerdo que en alguna ocasión mi primer vez fui y dijeron que nos íbamos a la Torre Eiffel y que inventáramos una moneda. Y en ese momento era la única que yo traía. Dije, no, no la suelto. Y curiosamente, ¿quién iba a decir? Con los años, queremos regresar. Con muchísimos amigos que han beneficiado. ¡Levante su mano! ¿Quién ha ido a París? ¿Quién ha ido a París? ¿Quién quiere ir a París? ¿Está buena, caro? Y este grupo hoy es una novedad. El regreso que tenemos después de esta paneta que nos dice que ya no podemos reunir otra vez. Afortunadamente, viene esta historia, médico. Correcto. Quisiéramos hacerlo de manera breve y sencilla, pero nos gustaría que le quiera pasar a alguien. A ver si se encuentra Belén. Belén en este lado. ¿Cómo está? Si puedes pasar. ¿Qué se siente? Y a París. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Belén Reyes. No esperaba pasar yo. Estoy muy emocionada. Y la verdad es que, pues, va a ser un sueño que realmente creo que lo vi hace mucho tiempo. Jamás me imaginé que estaría en París. Vi que solamente las personas millonarias y los artistas famosos iban. Y así soy yo hecho en realidad. Me siento muy contenta. Pero más o menos me cambió la vida. Y la verdad es que uno de mis mayores motores es ser el ejemplo para mis hijos. Y sé que lo estoy logrando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.